Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video, en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Capricornio para la segunda quincena del mes de octubre, ok? Que es este del 16 al 31 de octubre, ok? Entonces vamos a ver que situación vas a estar viviendo Esta tirada es una tirada general por lo que pueda uno conectar contigo, si uno conecta contigo puedes buscar tu ascendente o tu signo lunar en la parte de abajo Te voy a dejar una página donde puedes solicitarla, ok? ¿Qué más? Esta es una tirada general, así que puede hablar del amor, puede hablar del trabajo, puede hablar de la salud Voy a tratar de explicar más o menos un poquito de cada tema, ok? Entonces vamos a ver que situación vas a estar viviendo Capricornio para el signo de, digo para la segunda quincena del mes de octubre, ok? Este último y cortamos la mitad, ok? 1, 2, 3, 4 y 5, ok? Situación principal, 5 de bastos Me está hablando de que estás luchando, estás peleando, estás como tratando de darte tu lugar Estás tratando de ganarte algo a través del esfuerzo, a través de la lucha Estás como también me habla de que en cuestión de pareja estás como teniendo muchas discusiones O estás tratando de imponerte a tu pareja Estás tratando de, si es en cuestión por ejemplo de estar conociendo a alguien Te está diciendo aquí que estás como haciendo mucho esfuerzo, tratando de conocer muchas personas O simplemente haciéndole esfuerzo por quedar bien con alguien, ok? En cuestión del trabajo estás tratando de salir adelante, estás tratando de imponerte O más que nada llamar la atención de tus jefes a través de tu esfuerzo, ok? Aquí me está diciendo que te estás esforzando, que estás como en una lucha, no? Entonces en cuestión también de emociones me está diciendo que si hay una lucha interna Estás como queriendo cambiar ciertas cosas de ti Y estás como en una lucha entre ahí, me quedo, me voy, no? Entonces entre lo cambio o no lo cambio, ok? El reto aquí es empezar a pensar más, aquí me habla un poquito más de balance, no? Empezar a pensar más con la mente, estás como muy emocional, como muy este... Por esta lucha que estás teniendo, a lo mejor se pueden meter ahí las emociones Si de repente te hacen enojar, de repente te hacen ponerte triste Sobre todo son emociones un tanto ligadas a la ira o a la acción, no? Entonces si estás buscando aquí un poquito de este... Como darle lata a los demás o darle simplemente ser un poquito más hiriente Porque esa es una carta de fuego, entonces sí puedes lastimar a las personas, no? Aquí te está diciendo que seas más racional, seas menos emocional, seas más mental, ok? Entonces aquí deja un poquito más de las emociones de lado Y me está diciendo que si eres como una persona bastante diplomática O estás buscando la diplomacia, no? Para que no caigas en esto Como tú estás tratando de luchar o de sobresalir Busca la manera de ser diplomático para que no caigas en problemas, ok? Como ayuda viene aquí el azote de oros El azote de oros está diciendo que sí te van a ofrecer un regalo Que sí te van a ofrecer algún premio por ese esfuerzo que tú estás haciendo, no? Entonces ya sea con tu pareja, ya sea que estés saliendo con alguien Ya sea en tu trabajo, puede ser que te den una compensación económica O puede ser que simplemente te asciendan de puesto O puede ser que te den algún premio, algún diploma Alguna cuestión material por todo ese esfuerzo que estás haciendo, no? Entonces aquí me hablo también de pensamiento, de tomar decisiones con la mente, no? Si realmente te conviene ese ascenso Si realmente te conviene que te paguen más Este, lo medites con la mente y tomes esas decisiones, ok? Aquí el consejo Como ya te dije, mira Este, no está saliendo aquí el cuatro de oros Está saliendo una compensación, un premio Por ese esfuerzo que tú estás haciendo, no? Entonces este, aquí me habla de Si, si estás luchando por alguien Probablemente la persona te diga que sí, no? Entonces te está diciendo que va a haber una recompensa Por todo ese esfuerzo que tú estás haciendo, no? Entonces acepta lo nuevo que viene a tu vida Acepta las cosas que están llegando a tu vida Y acepta la recompensa que te están dando por ese esfuerzo, ok? Ya sea como ya te dije Ya sea en el trabajo, ya sea en la pareja O ya sea soltero, no? Entonces igualmente en la salud Te está diciendo que estás teniendo un poquito de problemas Mucho estrés debido al trabajo Debido a una cuestión ahí de mucha Este, lucha interna o externa Puedes tener este Un poquito de problemas con la cabeza Ya sea dolores de cabeza, migraña Incluso este, me habla aquí de un poquito de dolores de piernas Porque estás haciendo este, a lo mejor caminando mucho O a lo mejor estoy haciendo mucho ejercicio de más O a lo mejor este, estás este, simplemente agotado, no? Entonces encuentra ahí el equilibrio Entre lo que estás haciendo Y tus pensamientos sobre todo Y tus emociones Porque aquí me está hablando de algún coraje Alguna ira Algún este Algún estrés Sobre todo mucho estrés, no? Entonces está diciendo que Que si este Encuentras ahí un poquito el equilibrio Y vas a ser recompensado por todo ese esfuerzo, ok? Solución La torre La torre te está hablando aquí Que vienen cosas nuevas a tu vida Que vienen cosas inesperadas Que vienen cosas favorables Que si Que todo lo que tú tenías O lo que tú estabas viviendo anteriormente Como te digo Esa lucha sirve para algo, no? Entonces A partir de Yo creo que a finales de octubre Vienen cosas Bastante nuevas Bastante Este Positivas a tu vida Porque estás Has estado luchando Entonces vas a recoger Este El fruto de tu trabajo De tu esfuerzo Vas a recoger Este A ver Creo que no se ven bien Vas a recoger Este Vaya El fruto de tu trabajo Como ya te dije, no? Este Si A lo mejor va a cambiar un poquito tu vida Porque No va a ser Las mismas cosas A lo que estás acostumbrado Aquí la torre me habla de Cambios Positivos Pero Cambios radicales Ok? Entonces son De hecho cambios Este Inesperados Como ya te dije Puede ser Este Un aumento de salario Puede ser un aumento Un ascenso en el trabajo Puede ser un cambio de pareja En cuestión Este Si Estás saliendo Digo Si tienes una pareja Aquí estás como discutiendo mucho Estás tratando de tomar decisiones Y creo que Lo más Como que lo más sensato O lo más Este Posible para ti Sería Este Buscarte a alguien más O Este Tratar de Resolver las cosas De manera diplomática Ok? Separarte O Tratar de Solucionar los problemas Que hay en pareja Este Para que tengas Esa recompensa Si estás saliendo Con muchas personas O con Este O con una persona Nada más Te estás esforzando Ahí por quedar bien Que piensa mucho Con la cabeza Y este Vas a recibir Esa recompensa Va a llegar Esa respuesta Que tú estás pidiendo Y como te digo Este Vienen cosas inesperadas A tu vida A partir de Yo creo que La última semana De octubre O Si Básicamente La última semana De octubre Entonces Este O finales de octubre Vienen cosas inesperadas Este Para ti Entonces Son cosas positivas No tengas miedo A enfrentar el futuro Porque Si puedes tener Este Puede Como que tronar Todo lo que Lo que tú venís trabajando Todo Es un Es un cambio radical No Entonces Esa lucha Ya no va a haber A lo mejor Este Va a haber Otro tipo de cuestiones Otro tipo de situación Y ya veremos Que te sale En noviembre Pero Este Si Me habla aquí De una De un cambio Completamente radical No Entonces Este Lo que tenía que tronar En tu relación Va a tronar Y Pues a seguir adelante No Entonces Si bien Este Estás consiguiendo a alguien Este Te puede decir que sí No Entonces Porque vienes como Rompes una 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 racha De que tú estás viviendo Rompes Algo en tu vida Y es un antes Y un después Lo que aquí me está diciendo Aquí el rayo Te rompe Totalmente Todo lo que venías Este Lo que traías del pasado O las acciones Que tú venías emprendiendo Y te hacen O te obligan A Este Hacer ciertos cambios O Te dan Este Ciertos Cosas Para volver a enfrentar Un futuro totalmente Diferente Ok Entonces Hasta aquí El video Nos vemos después Te mando muchísimas bendiciones Y si te ha gustado Dole like Comparte Suscríbete O déjame un comentario Nos vemos Adiós O déjame un comentario Saludos O déjame un comentario